Tenemos la suerte de poder contar con Marie Proust-Coleta. Buenas tardes. Me llamo Marie Proust-Coleta, trabajo en política de accesibilidad en Francia para varios ministerios, especialmente el Ministerio de la Construcción, Transporte, Vivienda, que también incluye el tema de las carreteras. Este trabajo llevo ya seis años en él. Lo hago con un equipo pequeño que se beneficia del soporte de una red científica y técnica, como el grupo que nos acoge aquí en estos locales hoy. Y también recibo el apoyo para aplicación de esta política de accesibilidad, el apoyo de personal de lo que llamamos las direcciones de departamento, es decir, servicios del Estado que están en la circunscripción administrativa que llamamos en Francia departamento. Estos agentes controlan que los textos sean respetados y esto se hace con motivo de examen de lo que nosotros llamamos permiso de construcción y permiso de obra. Yo no sé cómo están ustedes organizados, yo no sé si ustedes también tienen estos elementos, pero antes de poder construir un edificio en Francia, siempre se necesita una autorización administrativa. Y con motivo de la entrega de esta autorización, pues nosotros controlamos si las normas de accesibilidad han sido respetadas. Si no son respetadas, pues entonces pedimos que se revise. Esto es válido para todos, pero no siempre para Jean Nouvelle, que tal vez sea alguien que les diga algo. Les digo esto porque nuestro marco legislativo se limita a principalmente dos leyes. Es una del 75, una ley realizada para reconocer las personas minusválidas, discapacitadas, sobre todo en sillón de ruedas. Consiguieron mentalizar a las personas para conseguir una ley que pedía que haya una evolución del marco de la sociedad para que ellas puedan vivir también en la sociedad. La ley tenía otro aspecto también, era la parte de subsistencia, es decir, las diferentes indemnizaciones o ayudas para vivir al cotidiano y otros elementos complementarios para personas discapacitadas. Una ley generosa que pone en el marco los dispositivos seguidos, pero que en el sector de la evolución del marco de vida ha sido poco importante. Una ley con mucha buena voluntad, pero detrás muy pocas obligaciones. Y si no hay obligatoriedad, pues hay poca evolución. Entonces, una segunda ley, el 11 de febrero de 2005, una ley que ven prácticamente en el mismo periodo que la Convención de Naciones Unidas o de Nueva York, según como lo llame el país, que será de 2006. La Unión Europea celebró en aquel entonces un año internacional de la discapacidad. Y Francia, bajo el impulso del presidente Chirac, que quiso que la integración y el respeto de las personas discapacitadas sea uno de los grandes temas de su mandato presidencial. Abre una paréntesis, fue él cuando era primer ministro que promulgó la ley del 30 de julio del 75 y también es él quien dio el permiso de construir a Jean Nouvel para hacer un edificio totalmente inasequible. Por lo tanto, ven ustedes que se puede tener un hombre político, el hombre político más importante de Francia que pide accesibilidad, pero que también quiere un museo de artes primitivas. Bueno, para tranquilizarles, porque no somos tan desastrosos en Francia, el personal del museo trabajó mucho, mucho, porque a pesar de una construcción difícil, todas las personas discapacitadas puedan llegar hasta el museo. De hecho, se ha entregado un premio al personal que gracias a su esfuerzo han conseguido que el edificio también sea accesible. Por lo tanto, un marco jurídico muy, muy blindado, blindado porque si el 75 fue muy flexible, pues 2005 nos lleva al otro lado, al opuesto. Es decir, es algo muy rígido con un nuevo enfoque de la discapacidad. La discapacidad no es ya la persona discapacitada, por supuesto que tiene deficiencias, pero es la sociedad la que crea la discapacidad. A partir de esta visión verán que vamos a tener en cuenta la necesidad de que evolucione el marco de vida. Y es porque el marco de vida es el que crea la discapacidad que la sociedad tiene que evolucionar y hacer que el marco de vida evolucione. ¿Para quién el marco de vida? Pues para cualquier tipo de discapacidad. 75, le dije que fue la ley del sillón. Ahora el 2005 es para todos los discapacitados y añadimos gracias al transporte personas mayores porque tienen una movilidad reducida y forman parte también de las personas consideradas en nuestro dispositivo que se transformó en un reglamento. Cualquier tipo de discapacidad y hay que, sin embargo, reconocerlo que hay una gran importancia dado al sillón de ruedas. Pero ahora hemos integrado nuevas normas para las personas ciegas y para personas sordas y también hemos integrado elementos que permitan que les hace más fácil la vida a las personas discapacitadas mentales o psíquicas. Un enfoque nuevo, por lo tanto, que dice que la sociedad es la que crea la discapacidad. Hay que, por lo tanto, alisar estas discapacidades. Yo imagino que tienen los mismos problemas que nosotros. Coches encima de las ceras. Me he dado cuenta de llegar aquí. Yo no les hablaré hasta qué punto. Las basuras son un obstáculo y, bueno, esto crea mucha dificultad. En Francia somos casi los campeones de la instalación de los pequeños basuras, de los pequeños dispositivos en las aceras para que las personas puedan desplazarse correctamente en la ciudad, sobre todo en las personas discapacitadas, esta voluntad de respeto, cual sea el tipo de discapacidad, existe, pero, sin embargo, con algunos elementos para que este dispositivo sea aceptable y que pueda tener efectos al revés de lo que hizo el 75. Por lo tanto, vamos a trabajar fundamentalmente a partir de 2005, vamos a trabajar en el parque construido existente en establecimientos que reciben público, bien sea sector privado como sector público. También vamos a implantar una reglamentación sobre vivienda y también una reglamentación sobre transporte y completaremos el dispositivo con el sector de las carreteras y de las calles. En cuanto a la construcción, establecimientos que reciben, centros que reciben públicos, principalmente les hablaré y, si quieren, podremos hablar de otros sectores en el momento de las preguntas. Tenemos algunos elementos que son interesantes de anotar. El primero, siendo la dificultad que nos hemos impuesto en Francia de decir que el primero de enero de 2015, todos los establecimientos que reciben público tienen que ser asequibles, todos. Sabíamos que no iba a ser posible. Ahora bien, estábamos en un enfoque entusiasta y conseguimos crear un dispositivo sobre los que todo el mundo estaban enfrentados, los que querían y los que no querían. Y hemos tenido que gestionar estos últimos meses la superación de esta fecha de 1 de enero de 2015. 2005, sin embargo, daba algunos elementos precisos sobre el parque construido de establecimientos que reciben público. Todos los establecimientos tienen que ser asequibles en enero de 2015. Ahora bien, los establecimientos nuevos tienen, a medida de su construcción, tienen que ser construidos de forma ya asequible. Y esto ha sido hecho para cualquier permiso de construir dado después de enero de 2007. Sin embargo, para los edificios ya existentes, es necesario que ellos también se hagan asequibles, accesibles, con una especificidad. Los establecimientos más pequeños tienen ellos que acoger las personas discapacitadas en una zona del establecimiento en donde todas las prestaciones pueden existir. Es lo que nosotros hemos llamado los edificios de quinta categoría, en donde nuestros servicios de incendio, los bomberos, nos dicen que menos de 200 personas puedan estar ahí al mismo tiempo en el establecimiento. En estos establecimientos que representan principalmente el comercio de proximidad, pues existe una zona, una zona donde se pueden ofrecer todas las prestaciones. Luego, para los demás establecimientos más grandes, es necesario que las personas discapacitadas puedan ir, puedan y puedan poder ir en todas partes. Esto obliga a que tengamos las mismas limitaciones que ya hemos visto. El tema de seguridad y cómo se gestiona en caso de una actividad anormal, cómo se gestiona la seguridad de las personas que pueden estar por todas partes en el establecimiento. Por lo tanto, bien tener en cuenta que tenemos una regla para lo construido y una regla para lo nuevo y que hay una diferencia entre la dimensión, el tamaño de los establecimientos. ¿Qué ha dado este dispositivo? Había esta obligación de tener un dispositivo cuando construyo, cuando compro, compro asequible, porque en esto está también el sector del transporte. Una obligación de resultados con fecha 1 de enero de 2015 para los establecimientos que reciben público 3 de febrero 2015 para los servicios públicos de transporte que también han sido introducidos en base al principio que llamamos cadena del desplazamiento. Es decir, poder ir desde su casa hasta la prestación utilizando o bien el servicio público, el transporte público y poder entrar en cualquier establecimiento para disponer de la prestación que uno quiere. En base a esta cadena del desplazamiento se han considerado todos los temas, salvo el servicio de vías municipales, porque los que prepararon los textos conocían bien el tema de las vías públicas y sabían cuánto cuesta arreglar una vía pública, lo que representa financieramente. Por lo tanto, en cuanto a vías públicas, se dice, cuando lo hago, ya lo tengo que hacer accesible desde un principio. En 2005 se dice que todo tiene que ser accesible y en 2015 todo tiene que ser accesible también. Pero han habido herramientas durante estos 10 años, pues ha habido una obligación de método. Hacerse la pregunta de lo que existía y a partir del diagnóstico que se conocía, el legislador pensó que eso era suficiente para que sabiendo lo que es la realidad, pues las obras vengan después. Es decir, que se inventó el esquema para los transportes, transportes públicos gestionados únicamente por autoridades públicas, es decir, ciudades, departamentos y la región. Para las vías públicas, un plan de accesibilidad también para ver dónde están los puntos negros para eliminarlos. Luego, un diagnóstico acerca de los establecimientos que reciben público. El diagnóstico es realizado por gabinetes de estudio más o menos especializados. Tenían que permitir para los establecimientos más importantes, los que reciben más de 200 personas. Pero se trataba de ver dónde estaban las dificultades y luego trabajar sobre estas. Un punto fundamental de la ley de 2005 ha sido la concertación, la concertación con las asociaciones de personas discapacitadas. La primera a nivel nacional, luego a nivel del departamento, en torno a un prefecto o al presidente del consejo del departamento. Y luego en cada municipio, en torno al alcalde, el representante de los discapacitados explica cuál es el problema, qué es lo que plantea el programa y los servicios técnicos explican qué respuestas van a dar. Disponíamos pues de un dispositivo total, global, deseado por el legislador con una voluntad de accesibilidad a todos, a todas partes. ¿Cuál ha sido el resultado? Porque siempre es importante también ver lo que ha ocurrido. En cuanto a la parte de conocimiento, en cuanto a la parte de transporte, podemos decir que no es demasiado malo, 62%, 62% cubre más del 90% de la población que transita por estos territorios. En cuanto a las vías públicas, hemos decidido parar, puesto que pasábamos a otro dispositivo y ya no quedaba tiempo para gestionar las estadísticas. En cuanto al diagnóstico de los establecimientos, podemos decir que el diagnóstico de los establecimientos públicos ha sido realizado correctamente, pero no así para lo que vino detrás. Y las comisiones para la concertación, las comisiones se han implantado muy bien y funcionan así a esa. No he podido evitar el placer de mostrarle este mapa. Aquí vemos la población cubierta en azul y la que está menos bien cubierta. Cuando se ve el mapa administrativo, vemos las grandes zonas rurales muy, muy oscuras. En materia de resultados, 40% de nuestras escuelas son asequibles de 12 a 17 años. 20% de los institutos también no ven las cifras de la universidad, no las tengo, pero prefiero no mostrárselas. En materia de comercio, es el objetivo sobre el que tenemos que trabajar hoy en día. Vemos que no es fácil llegar hasta el carnicero o el pastelero o el panadero. Sin embargo, las farmacéuticas que tienen, las farmacéuticas, sin embargo, ellos se han dado cuenta cuál era lo que les interesaba. Entonces, ¿cuáles han sido los obstáculos o los frenos? Porque siempre hay que hacerse este tipo de pregunta. Tenemos unas obras faraónicas. Luego les mostraré unas cifras. Hemos hecho estimaciones, evaluaciones de lo que esto podía costar a la sociedad. No ha habido ningún acompañamiento público financiero a la altura de estas obras. Tenemos una fuerte densidad, unos edificios muy cercas. ¿Cómo hacer algo en materia de accesibilidad? Porque queríamos que las aceras tengan un metro cuarenta cuando las calles apenas tienen tres metros. ¿Cómo podemos tener dos aceras de un metro cuarenta si no es el eliminar que pasen los coches? Por otra parte, un patrimonio histórico que había que proteger. No les he dicho, pero hay que apuntarlo. Todo tiene que ser asequible, decía la ley de 2005. Sin embargo, hay derogaciones que han sido previstas. Tres, si hacer los trabajos y hacer el edificio no tiene ningún sentido. Entonces, por motivos técnicos. Si se afecta la integridad del patrimonio, entonces también derogación automática. Otorgada por el arquitecto de los edificios de Francia. El patrimonio en Francia representa gran parte de nuestro turismo y no se trata de limitar el turismo. Aunque ciertos turistas les gustaría tener las cosas mucho más accesibles que lo están hoy. Y también decir que en diez años toda la sociedad ha evolucionado. Cuando los trenes duran cuarenta años, pues nos damos cuenta que, sin embargo, en este caso hay que hacer algo. La falta de alcance de la ley desde el punto de vista financiero, ya lo he comentado. Y desde el punto de vista de los poderes públicos, ya les he dicho que Chirac hizo mucho. Y él y sus sucesores luego se interesaron a otros temas, seguramente también interesantes. También teníamos mucho que hacer. Es que evolucionen las mentalidades. Yo no sé si están en la misma situación que nosotros, pero nadie conoce personas discapacitadas. Y llegan tan poca gente a los comercios, entonces cuesta tan caro. Realmente merece la pena hacer lo que usted me pide. Digamos que estamos ahí en una necesidad de que evolucione la conciencia colectiva para que realmente haya un cambio. Se necesitan unos diez años, si no es predicar en el vacío. Además, esta ley de 2005 principalmente estaba ahí dado el lobby de los discapacitados. Sin embargo, los otros no estaban. Los arquitectos no participaron demasiado. Los discapacitados siempre están detrás de los arquitectos para que quieran hacer algo. Las pocas cifras que les he mostrado muestran que, sin embargo, se ha progresado mucho. Hoy no se puede decir que la ciudad del 95 se parece a la ciudad de 2015. Si observen la diapositiva, estas son las evaluaciones financieras que hemos hecho en el sector de lo construido, del parque construido. No la comentaré. Yo creo que ya se asustan suficientemente leyendo estas cifras. Entonces, enero de 2015, varios gobiernos que no quieren mirar demasiado lo que ocurre y dónde estamos. Y unas expectativas muy importantes de las personas discapacitadas, porque esta ley han ido a buscarla realmente y han luchado para conseguir esta ley de 2005. Y el hecho que hayan pasado 10 años, que pues ha sido negociado. Algunos querían 8 años, otros decían que no era realista. Y el presidente dijo serán 10 años y los hemos necesitado estos 10 años, aunque era poco realista, porque por una parte nos ha servido de palanca para que unos y otros se muevan. Los servicios han retocado todos los trabajos propuestos, porque les dije que en lo nuevo se miraba, pero en todo lo que era rehabilitación, también los servicios del Estado fueron allí a controlar. Por lo tanto, con esta reglamentación, que era una reglamentación severa, hemos tenido la posibilidad que evolucionara y llevar detrás todos los que iban a formar parte de estas obras. Entonces, ¿qué hacer? Teníamos que pararnos aquí, dejar la ley perecer, dejar el juez que decida, porque en esta ley hay un artículo del Código de la Construcción y Habitación, porque todo este dispositivo forma parte de la ley de la construcción, pero también del Código de Transportes por la parte de transporte y vías públicas. Es decir, que todos estos elementos del Código de la Construcción serán sometidos al juez penal, de lo penal, con un mandato, una multa, una primera vez, multa, segunda vez y una cárcel en otras palabras, seis meses. Hasta hoy en día, como este texto está aplicable a partir del 1 de enero de 2015, todavía no hemos tenido ninguna solicitud, solicitud que puede ser hecha por cualquier persona o cualquier asociación ante el juez para que se condene. Y cuando uno es condenado, porque hay condenadas, lo hemos visto, con la discriminación, pues a pesar de ser condenado hay que hacer la obra. Yo no les he hablado del importe de las multas, 45.000 euros para una persona física, 225.000 euros para una persona jurídica por edificio no accesible. Por lo tanto, había que dejar el juez que participe en el tema o bien había que decir, como se ha visto en algunos países, pues 2015 lo sustituimos por 2.000 algo más. Pues no era posible en nuestro contexto político. Las asociaciones de personas discapacitadas han luchado, han luchado para conseguir esta ley. Los elegidos, algunos hubieran estado dispuestos a apoyar el dispositivo, otros hubieran obstaculizado, pero algunos tenían miedo del juez. Es decir, que había una conjunción de elementos para permitir que podamos decir, vamos a conseguir trabajar este dispositivo. Hemos tenido un primer ministro notable, Jean Marquereau, el alcalde de Nantes, la ciudad más accesible de Francia, pues luego fue primer ministro en 2013 y dijo, tenemos que ir adelante. El presidente de la república dijo, en términos algo más elegidos, que es lo que voy a decir, dijo, va a ser difícil, pero lo vamos a intentar adelante. Por lo tanto, tenemos un mandato para que se siente alrededor de la mesa todo el mundo y se trabaje el tema para hacer propuestas. Pero para llegar hasta ahí era necesario, en primer lugar, movilizar las diferentes fuerzas, establecer una fotografía, disponer de una fotografía de la situación. Hemos recibido informes de la inspección de la inspección de la inspección, informes que decían, no iremos, no estaremos. Y ahí estaban los informes. Jean Marquereau, el primer ministro, hizo que se sacasen todos estos informes. Pidió a una senadora que ya había redactado un informe, le pidió que hiciera propuestas. Luego, estas propuestas, habían 40, si recuerdo bien, sí, 40 propuestas. Estas propuestas fueron pasadas por los ministerios y aparecieron dos elementos esenciales mediante un comité ministerial de la discapacidad y el primer ministro y todos los primeros ministros en torno a la mesa. Dijeron, tenemos que ir más allá que 2015, tenemos que buscar una agenda que se podría llamar agenda de accesibilidad programada y tienen que llegar a un consenso, hagan concertación y háganos propuestas. Esto era el 25 de septiembre. El 26 de febrero redactábamos dos informes sobre cada uno de estos temas, informes que hemos hecho con 140 horas de intercambios oficiales, 41 reuniones. Algunas semanas teníamos tres, incluso cuatro reuniones con todos los intervinientes. Cuando digo todos, es realmente todos. Los arquitectos, las asociaciones de personas discapacitadas, los de la construcción, los promotores inmobiliarios, los sectores del comercio, el sector de la hostelería, la restauración, que no es nada sencillo en Francia. No sé cómo es en España. Todo el sector del transporte técnico y, por supuesto, funcionarios de los diferentes ministerios. Yo animé 140 horas de debate oficial, más todos los pequeños debates en los pasillos, más los debates sobre un tema concreto. Todo esto se entregó al primer ministro. La decisión política fue muy clara. Apliquen todo lo que han conseguido por consenso y verán que no basta con conseguir un consenso porque el 26 de febrero, el día en que entregamos los informes en torno al primer ministro y ministros, estaban todos los jefes de los diferentes sectores que estaban en torno a que habían estado en torno a la mesa. Y todos dijeron, queremos, todos. Alguna asociación dijeron, tarda demasiado, el plazo es demasiado largo. Algunas dijeron, el plazo es demasiado largo. Pero el primer ministro había dicho que era una herramienta pragmática que realmente sirva para que la accesibilidad progrese. Por lo tanto, hemos construido esta agenda de accesibilidad programada que de alguna manera es obligatoria y se sitúa entre el dueño, el gestor y la sociedad. Porque la fecha de primero de enero de 2015 sigue estando ahí. Si no se es asequible el primero de enero de 2015, tienen que hacer una agenda de accesibilidad. Y si no hacen esta agenda de accesibilidad, pues nuevamente pueden ser enviados ante el juez. Y además, como ya se les ha ofrecido la posibilidad de disponer un poco más de tiempo, pues la multa será mayor. Esto era a petición del primer ministro. Este casi contrato es un compromiso para realizar obras en un tiempo dado, indicando cuáles iban a ser los medios financieros, los recursos para poder hacer las obras. Los elementos que faltaban, lo que faltaba a la ley de 2005. Esto es validado por el prefecto, que es la autoridad del Estado en el departamento, por lo que hemos superado la fecha 1 de enero de 2015. Era tan tabú esta fecha del 1 de enero de 2015 que no podíamos desplazarla. Yo no sé lo que hacen ustedes con sus fechas, pero ánimo, mucho ánimo. Luego hemos decidido, no vendré a ayudarles, porque lo que he entregado una vez no lo haré dos veces. Bueno, luego hemos retenido el principio de seguimiento. Lo fundamental de las agendas de accesibilidad para los pequeños, entre comillas, es decir, menos de 200 personas, es tres años para realizar las obras. Tres años para los que son un poquito más grandes, por ejemplo, el Estadio de Francia, que es un estupendo edificio, o si hay un ADAPT de patrimonio. La ciudad de París tiene 260 ERP. Yo no creo que sea así. No se puede en tres años hacer todas las obras que se tienen que hacer. Bueno, se ha hecho solamente una tercera parte durante diez años. Entonces, no se le puede pedir que en tres años haga las dos terceras partes restantes. Por lo tanto, una validación por el prefecto, un seguimiento también hecho por el prefecto. Si se presenta la adaptación, la adecuación es validada, al final de la adecuación se entrega una atestación, como es diciendo que la obra se ha hecho, y lo demuestra, entregando facturas, fotos. Y si tiene un establecimiento más importante, con la presencia de un arquitecto o de un gabinete de control. Pero los que tienen una agenda de accesibilidad de más de tres años, para ellos es necesario que a medio recorrido indiquen al prefecto dónde se sitúan y al final del primer año tienen que indicar qué es lo que han hecho ya. ¿Qué es lo que han hecho ya? No obligatoriamente son obras de accesibilidad, porque está toda la parte administrativa. Cuando la obra es importante, hay que hacer licitaciones, hay que ir a buscar los presupuestos. Todos estos elementos entran en la programación. La programación ha sido realizada para que haya lo más accesibilidad posible, lo antes posible. Es decir, que cual sea la duración de la agenda, cada año, durante los tres primeros años, cada año tienen que evidenciar qué es lo que se va a hacer. Y repito, las obras para cualquier tipo de discapacidad. Y como ya lo he dicho, si no entregan una DAP, hay una sanción financiera. Si no entregan los documentos de seguimiento o si no entregan el documento de finalización de la agenda, también habrá una sanción. Y para los que hayan conseguido un ADAP de más de tres años y que durante el primer año no han hecho nada, el ADAP se les quita y el fiscal automáticamente se verá informado. Os le aseguro que lo haremos, informaremos al fiscal. El dispositivo es obligatorio. El Estado había trabajado, a petición del primer ministro, un dispositivo para los que tenían ganas de salir del riesgo penal, pero que realmente querían hacer accesibilidad. El legislador decidió que el dispositivo sea obligatorio, lo que nos va a obligar a nuestros funcionarios, el ir a buscar, el ir a cazar todos los que no habrán entregado agenda de accesibilidad. Es algo que es obligatorio y que es en Francia eficaz. Otro punto esencial es que permite derogar la fecha de 2015 y aleja el juez y también permite, con mucha seguridad jurídica, permite hacer el seguimiento de las obras. Un punto, sin embargo, sobre el que la negociación ha sido muy difícil es que las asociaciones de discapacitados jamás quisieron soltar más de un año, jamás quisieron dar más de un año para construir la agenda. A partir del momento que el dispositivo legislativo existía, nos damos cuenta ahora que estamos en esta etapa, puesto que el dispositivo ha sido aplicado no por un voto del Parlamento, sino por una ordenanza para poder legislar mediante un texto tomado del gobierno. No, vamos a entrar en el periodo de ratificación por las cámaras y desde luego no va a ser nada sencillo. El texto decía, hemos retrasado su publicación para que los textos de la ordenanza aparezcan en un plazo muy breve detrás. La ordenanza salió el 27 de septiembre, los textos el 4 de noviembre. Entre tanto, les voy a mostrar todas las consultas que hay que hacer en Francia para poder hacer que el Estado de Derecho sea respetuoso de todos los interesados. Depende del tamaño, hemos dicho, o si hay dificultades financieras, ahí es muy complicado y me lo voy a saltar. También hemos dispuesto de una nueva reglamentación. No podíamos tocar el texto de 2006, los textos reglamentarios de aplicación que se derivaban de la ley, porque es un dossier que políticamente asusta. Yo no sé si es así. ¿Dónde está el director? No dice nada. Bueno, pues yo no sé si es igual en España, pero asusta. Y nadie quiere tocar estos textos porque este compromiso con relación a las asociaciones es un compromiso realmente, realmente muy fuerte. Por lo tanto, hemos podido ver los textos, sin embargo, ¿y cómo? Pues yo he pedido a todas las partes interesadas que he citado antes que nos den la lista de todo lo que planteaba problema en la reglamentación. Teníamos 35 páginas de puntos que teníamos que examinar. Lo hemos hecho uno tras otro en algunos puntos. Hemos estado de acuerdo sin dificultad. En muchos puntos no han llegado a acuerdo y hemos tenido que hacer un mercadeo tipo venta de alfombras porque las asociaciones de discapacitados decían que porque lo que ocurría es que podían perder todo lo que habían conseguido. Entonces, los discapacitados estaban en encuentro y, por lo tanto, hay el lado de la construcción que nos dice lo que no es verdad, pero que hay interés en las mentalidades. Dicen que esta reglamentación cuesta muy caro en terreno, en espacio y, por lo tanto, sin costes. Por lo tanto, hemos observado y hemos ido a ver ahí donde podíamos conseguir algunos céntimos y centímetros. Y para vosotros que sois arquitectos o técnicos, les diré que nosotros teníamos la obligación que las puertas tengan un mínimo de 83. Bueno, pues las hemos reducido a 77 centímetros. Hemos autorizado los ascensores o los elevadores en vez de ascensores, unos elevadores, lo que no era posible hasta entonces. Entonces, hemos suprimido varias rampas diciendo que el coche se podía acercar a la puerta de entrada. La ciudad de Lorient, que hizo la prueba en cinco edificios, ha hecho una prueba, ha dicho que estas tres simplificaciones que acabo de citar y otras menos importantes, han hecho que disminuya de dos terceras partes la factura. Es decir, que se necesita un dispositivo que permita ir más lejos con una reglamentación más fácil para dar cierto aliento a la construcción. Y también un mejor conocimiento de los discapacitados. Nos hemos interesado en el público sordo, que hasta entonces era muy poco atendido. Nos hemos interesado en el público ciego, malvidente, la caída de los desplazamientos, evitar las caídas, mejor dicho. Ha sido el hilo conductor de nuestros trabajos y hemos implantado para los invidentes ciertos dispositivos que ayudan también a los minusválidos mentales para vivir en la ciudad. Todos estos elementos, bueno, había, por cierto, algunos errores en la reglamentación y los hemos podido corregir. Una vez que se ha terminado la concertación, una vez que el primer ministro dice el 26 de febrero que todo va bien, pues luego hay que atacar las consultas oficiales. Hay que volver a consultar todo el sector de los elegidos que dicen que efectivamente se ha dado un paso adelante, pero que es demasiado rígido todavía. Esto es lo que llamamos la CCEN. Luego se consultan las personas, las asociaciones de discapacidades que dicen no, no, no. Lo que ocurre es que no han ido suficientemente lejos. Luego tienen que trabajar mucho ante una instancia que consolida el texto que han propuesto y que es el Consejo de Estado. Como a veces no entienden todo, pues a veces complican un poco la existencia. Pero bueno, todo tiene que ser luego convalidado por el Consejo de Ministros. Luego hemos hecho un procedimiento acelerado, lo que no ha sido muy bien aceptado por los elegidos. Yo no sé lo que va a pasar próximamente en junio, pero sé que no seré acogido en el Senado próximamente, porque no les gusta que el gobierno trabaje mediante ordenanzas, es decir, que les sustituya. Una vez que tienen la autorización de respetar los textos, pues tienen que volver a hacer lo mismo para el texto siguiente y así consiguen una publicación. Luego sacan una batería de textos, porque en Francia, cuando se tiene la ley, hacen falta luego los decretos, las sentencias y luego se repite todo, nuevas consultas. Digamos que es un recorrido del combatiente, realmente un recorrido del combatiente. ¿Cómo se consigue una reforma? Pues con un alcance político importante. Hemos tenido el primer ministro que se necesitaba. Se ha marchado. El siguiente ha dicho, sin embargo, vamos a seguir adelante. Hemos trabajado mucho con los servicios del Estado. Hemos conseguido el apoyo de las cámaras consulares. Prácticamente hemos conseguido tener entre 200 y 300 reuniones por mes en los territorios para poder explicar este nuevo dispositivo desde el mes de enero. Hemos abierto un sitio internet dedicado exclusivamente a estos elementos. Un millón cuatrocientos mil páginas leídas. Se encuentra todo una herramienta de autodiagnóstico para los pequeños comercios, para que sepan qué tienen que hacer, respuestas técnicas, incluso una base de datos preparado con el CSTB. Puesto que estoy ahí, no sé, constantemente se me habla. Bueno, pues preparado con el CSTB. Hemos retenido con un equipo de expertos el material accesible que se puede introducir en comercios y hoteles. Porque me decían, ustedes me dicen que seamos accesibles, pero no sabemos qué es lo que tenemos que comprar. También hemos tenido en cuenta fichas técnicas para explicarlo todo. Hemos ido hasta explicar cuáles eran las acciones sencillas para cada una de las etapas de la accesibilidad. Pasar la puerta, entrar dentro, transitar en un edificio. Acciones sencillas, desde las acciones más sencillas hasta las acciones más complicadas y más costosas. Yo un millón cuatro de páginas, pero estoy seguro que los que entienden el francés, seguro, seguro que los de ustedes que entienden el francés irán a ver este sitio. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que la reforma ha sido un éxito, pues es demasiado pronto. Estamos totalmente inmersos en ella. Las asociaciones de discapacitados del 16 de febrero dijeron, sí, estamos de acuerdo, aunque consideramos que es demasiado tiempo. Hoy tenemos una solicitud con 130.000, una petición con 130.000 firmas que dice que el Estado no les toma en cuenta correctamente. Tenemos una persona incluso que ha quemado su sillón de ruedas delante de la ministra. Nuestros textos son objetos de recurso ante el Consejo de Estado. Cuando es el Consejo de Estado que los ha reescrito, vemos que todo es posible en un Estado de Derecho. Y luego el lobby de la construcción. El lobby de la construcción, especialmente todos los prometores inmobiliarios, vuelven. El sector de la hostelería y la restauración acaba de enviarme una carta realmente poco simpática. El 27 de septiembre es en ese momento que veremos si hemos movilizado suficientemente. Yo sé que todos los municipios de Francia están trabajando al tema. El viernes se han reunido 100 municipios y hemos visto juntos cuáles eran sus dificultades. El sector del transporte, incluso si en el transporte los parlamentarios no se han puesto ningún dispositivo obligatorio. Todas las regiones, todos los departamentos y las principales ciudades están preparando la puesta en accesibilidad. Lo que también he pedido a los servicios del Estado es que el 27 de febrero es una fecha que está en la ley. Luego tal vez tengamos que parar los contadores durante unas semanas o unos meses. Nuestro objetivo no es acumular expedientes. Ya tenemos un montón. Y yo esto me alegra mucho que tengamos tantos, dado la dificultad en construirlos. Pero lo fundamental no es tener cantidad. Lo fundamental es que la accesibilidad progrese. Hace falta cierta rigidez, pero no excesiva. Lo que no son nuestro objetivo es la accesibilidad. Bueno, pues esto es lo que yo les podía decir en cuanto a lo que hemos hecho para superar esta fecha de 1 de enero de 2015. ¿Cómo hemos procedido? ¿Cuál ha sido la implicación, el compromiso político, el compromiso de todos? Hemos tenido que ir a por ellos, a por todos los sectores unos tras otros. Yo sigo teniendo cita con ciertos actores para que sigan, sigan movilizando sus operadores. El último encuentro fue el jefe de los carniceros. Pronto me voy a encontrar con el director de los taxistas. Yo no sé si en España tenéis las mismas dificultades. Lo que ocurre es que muchos taxis en Francia ahora son conducidos por personas musulmanas y los perros de ciegos no pueden entrar en estos taxis. Entonces voy a intentar explicar que un perro no es un animal impuro y que tiene que poder entrar en el taxi aunque esté conseguido por un musulmán. Hay que explicar a unos a otros que es interesante para todos porque un día vamos a envejecer. Nuestra abuela la queremos mucho y tenemos un cochetito de niños y no queremos dejar a nuestro niño en la acera. Y también tenemos que interesarnos a todo lo que dificulta la vida de los discapacitados. Si yo soy capaz de utilizar todo esto, pues tal vez puedo contestar alguna pregunta si es que la tienen. Si soy capaz de utilizar esto, este aparato. Gracias.